Adolfo Macías, de 44 años, el más grande criminal de Ecuador. Su historial penal comenzó en el 2000, cuando fue detenido por primera vez por robo. Este sería el primero de una extensa lista de delitos que cometió posteriormente y que incluyen homicidio, narcotráfico y delincuencia organizada y por los que cumplía una condena de 34 años de prisión. En 2011 Fito volvió a ser capturado, pero esta vez por narcotráfico. Fue recluido en el penal La Roca junto a Raquiña. Sin embargo escapó en 2013 y se convirtió en el delincuente más buscado del país durante 10 meses, hasta que volvió a ser capturado. Desde hace varios años, Fito integra la banda Los Choneros, una organización criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos como extorsión y sicariato. Macías tomó el control de la organización en 2020 luego de que el líder, Jorge Luis Zambrano, fuera asesinado. Esta organización criminal es vinculada también al cartel de Sinaloa. Además durante la campaña presidencial de 2023, los choneros amenazaron al entonces candidato Fernando Villavicencio, quien fue asesinado días después. Fito volvió a escapar de su búnker, la prisión que controla su banda y desde donde se le acusa de dirigir actos criminales. Hasta hoy el paradero del temido criminal es una incógnita.